La parte formal y la parte de la implementación y bueno, básicamente todo lo que nosotros vamos a hacer en Protege, visto como ontologías, pues son, tienen su fundamento formal, o sea, realmente existe una base formal, por lo tanto, pues no, solamente es estar mapeando los conceptos que vemos en un lado, en la otra. ¿Ok? Aquí nos hace falta ver el concepto de lo que es base de conocimiento y también podemos decir que una base de conocimiento definida de esta manera puede decirse que es una ontología y esta está formada por un T-Box y una A-Box, ¿sí? Aquí la base de conocimiento nosotros la vamos a ver como un conjunto de dos partes, el T-Box y el A-Box. Entonces, vamos a ver también que las bases de conocimiento van a tener interpretaciones, va a haber un conjunto de interpretación asociado a un modelo, ¿sí? Y bueno, este es un ejemplo de un A-Box, aquí vemos este A-Box, la notación que se usa para indicar que el individuo Juan es una persona, pues es esta, Juan, dos puntos, persona, ¿sí? José, dos puntos, persona. Y vean, todo separado por comas porque realmente se está haciendo la definición de un conjunto de aserciones. Son aserciones y las vamos a identificar, si se fijan del lado derecho, cada aserción tiene un número distinto. Entonces, estas son las aserciones. En algunos autores al traducir, la palabra en inglés es assertion, pero a algunos lo pone como acerto, ¿no? Estas son aserciones, ¿ok? Entonces, entonces, estas, este, es el conjunto de aserciones. Vamos a ver este ejemplo donde tenemos esta base de conocimiento K, que es este, estas dos instancias de el T-Box y el A-Box. En el T-Box tenemos todas estas aserciones, que son aserciones de clase, en general son subconjuntos, principalmente las definiciones que se realizan. Y en la parte del lado derecho, pues tenemos lo que son las aserciones de individuos, los individuos que son definidos como algún concepto, ¿ok? Y en la parte de abajo vamos a ver nosotros el conjunto, este es un diagrama, ¿no? El conjunto de todas las interpretaciones. Ahora aquí la cuestión está en que por una abreviación están, este, los, todos los individuos como en pequeñito, ¿no? Pero bueno, eso no es un problema. Aquí tenemos los conceptos de persona, comensal, cocinero, comida. Este es José, Juan, Alberto. Este es la ensalada. Vean, la ensalada es comida y primer plato, ¿no? La ensalada está en la intersección de lo que es, bueno, es verdura, es comida y primero, sí es comida y también es primero también, pero también está entre verdura y primero, ¿ok? También está, aquí ya aparece este de que es una tortilla o el conjunto de las tortillas, estas son dos tortillas. En el segundo plato, aquí hay un concepto de segundo plato que también es comida. Entonces hay, está el concepto de carne y la carne también la tenemos aquí. La carne es este sea, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo, ahora sí, de una base de conocimiento que está integrada por el T-Box y el A-Box, ¿ok? Bien. Nosotros vamos a comenzar a ver en la parte formal, veremos ya la siguiente clase, pues una aproximación a lo que hacen los algoritmos de razonamiento en realidad. Por ahora vamos a ver algunos conceptos que son muy importantes de cómo funciona el razonamiento, ¿sí? Existen dos mundos para el razonamiento. En estos dos mundos está el razonamiento del mundo abierto que utiliza la negación como contradicción, ¿sí? En este tipo de razonamiento es básicamente lo que se dice, si no se encuentra en este mundo, se asume que es posible, a no ser que sea imposible en cualquier mundo, ¿no? En el conjunto de todos los mundos. Entonces, este es el razonamiento del mundo abierto. Por lo tanto, la negación debe de ser explícita. ¿Qué quiere decir? Pues es como en un sistema de leyes, ¿no? Si algo no está prohibido, explícitamente no está prohibido, entonces se asume que se puede realizar, ¿ok? Así funcionan todos los razonadores en la lógica descriptiva y en el mundo de los lenguajes ontológicos. Entonces, en el mundo abierto todo es posible, a menos que se restrinja, a menos que se niegue, ¿ok? Entonces, hoy vamos a empezar a hablar mucho más de restricciones y de las definiciones, cómo las deberíamos de hacer, porque estamos lidiando con el mundo abierto. Por el contrario, pues existe el mundo cerrado, el cual utiliza la negación por default, ¿no? Este tipo de razonamiento aplica el criterio de que si no se encuentra o no se puede probar en este mundo, entonces se asume que es falso. Y vean, esta es una diferencia fundamental con modelos como los de las bases de datos, porque en bases de datos, pues lo que no está o lo que no se definió, pues no se asume que sea posible, ¿sí? Entonces, estas son dos cosas muy distintas. Por eso es que nosotros en el mundo de las ontologías debemos pasar por un proceso que se llama explicitación o explicitación del conocimiento, que lo vamos a traducir en el mundo de Protege y en el mundo de OWL como la axiomatización, y pues es una generar definiciones mucho más estrictas para la pertenencia de los individuos a los conceptos, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver esto y en la siguiente clase retomaremos la parte formal del razonamiento, vamos a ver cómo funcionan en realidad los algoritmos de razonamiento desde el punto de vista de la lógica descriptiva, ¿ok? Ahora, vamos a ver la parte... Ah, perdón, aquí hay otro tema de la... Perdón, ¿eh? Deja de decir, no se me ha desaparecido. Un segundo, que yo no sé si sigo grabando o no. Según yo, me puse a grabar y... Y con esta pequeña cantidad de cosas... ¿Quién sabe dónde se quedó mi film? Estoy usando otra herramienta, creo que no estoy grabando. ¡Ay! ¡Qué horror! A ver... Este voy a ir bien feliz grabando y no grabe nada. ¡Ah, no, sí! ¡Ok! Bueno, no sé cómo se le hace para hacer esto. Al rato le voy a quitar ese pedazo. Bien, nada más, esta parte es importante. Estos que son los problemas básicos de razonamiento, ¿ok? Este es muy, muy importante. Comprender estos primeros conceptos, porque a partir de estos primeros conceptos, nosotros vamos a estudiar cómo funciona el algoritmo de TableAux, que es básicamente, pues, el general, ¿no? Es el que la mayoría de razonadores que nosotros estamos usando son... están basados, ¿no? Tendrán sus variantes, sus mejoras, sobre todo, pero están basados todos, todos en estos conceptos. Entonces, aquí vamos a ver que, considerando una base de conocimiento que tiene un T-Box y una A-Box, y también considerando que existen C y B, que son dos conceptos, y B es un nombre de individuo, entonces, C, recuerden, es el concepto, es satisfactible con respecto a T, al T-Box. Sí y solo sí existe un modelo I, este modelo I, refiéranlo como la interpretación, modelo I del T-Box, y algún D, que este es otro individuo, que pertenece al conjunto de todas las interpretaciones, con D, que pertenece al conjunto de todas las interpretaciones del concepto. En otras palabras, vamos a decir que un concepto es satisfactible si es que existe dentro del conjunto de todas las interpretaciones, pues, un individuo que pertenece al conjunto de interpretaciones de este concepto, ¿ok? Entonces, se satisface un concepto cuando existe un individuo que pertenece, o sea, que satisface la interpretación, ¿ok? Los conceptos no satisfactibles, ahorita les voy a poner un ejemplo, generan errores, generan problemas, ¿ok? También tenemos esta otra, que es un concepto C, está subsumido por un concepto D, con respecto al T-Box, ¿qué significa? Este es el T-Box, y esta parte de, está subsumido, es que este concepto C, es un subconcepto de D. Sí y sólo sí, el conjunto de todas las interpretaciones, es un subconjunto del conjunto, bueno, estas son las de C, del conjunto de todas las interpretaciones de D. Para todo modelo D, para todo modelo D, del T-Box, ¿ok? También está este otro, C y D, son equivalentes con respecto al T-Box, y se escribe, vean, el símbolo de equivalencia, esta es una equivalencia fuerte, sí y sólo sí. Aquí, el conjunto de todas las interpretaciones del concepto C, es igual al conjunto de todas las interpretaciones del concepto D, para todo modelo I, de T. Luego, aquí viene el concepto de la consistencia, y la consistencia es, se aplica sobre toda la base de conocimiento. Una base de conocimiento C, es consistente, si existe un modelo D, K. El modelo debe de satisfacer los requisitos, ¿no? O sea, todos los requisitos de lo que está establecido. Y luego vamos a ver que B, se dice que es una instancia de un concepto con respecto a K, que es la base de conocimiento. Si, sólo sí, B, el conjunto de todas las interpretaciones de B, pertenece, aquí va con la superíndice, al conjunto de todas las interpretaciones de C, para todo modelo I, de K. Entonces, esto es una lista de conceptos que vamos a ir viendo, los vamos a necesitar explicar más, para la parte del razonamiento, realmente cómo se verifica, ¿sí? Aquí hay un ejemplo del primer elemento, de la primera definición, de lo que sería insatisfactible, ¿no? O sea, A un concepto, y pues A negada es otro concepto. A unión con A negada es insatisfactible, ¿por qué? Si existiera una interpretación, este está mal, ¿eh? A ver, déjenme se los cambio, porque de una vez, este no va de ese lado. Esta es una intersección. Perdón. Esta también. Ahí está. Esto es insatisfactible, o sea, es un concepto que se intersecta con el concepto negado. Entonces, si existiera alguna interpretación tal que un elemento B del dominio, que es el conjunto de todas las posibles interpretaciones que estuviera en la extensión del concepto, entonces significaría que B pertenece a intersección con no A, el conjunto de todas las interpretaciones de A intersección con no A. Y sabemos que A intersección con no A es el conjunto vacío. Por eso esto es una contradicción. Ahora, aquí como lo vemos, es como un poco abstracto, ¿no?, de entender, ¿y esto cuándo sucede? Bueno, las contradicciones suceden cuando hacemos instancias que niegan o hacemos definiciones que niegan lo que estamos especificando, ¿no? Y poco a poco nos vamos a mover hacia allá para encontrar las razones por las cuales estamos llegando a conceptos que nosotros mismos contradecimos, ¿ok? Entonces, bueno, esto es en la parte de los problemas básicos de razonamiento que tenemos. Vamos a ver esto en la parte de la implementación en Protege. Necesitamos comprender de este mundo formal que estamos viendo en la lógica descriptiva y de esa manera abstracta, cómo se aterriza y también cómo se definen, ahora sí, dentro del concepto de ontologías implementadas en Protege. Para ello, aquí vamos a retomar ciertas definiciones, ¿no?, como lo que es un axioma y los tipos de axioma. Ya hemos visto nosotros en lógica descriptiva esto, lo que son los axiomas, pero vamos a ver que existen aquí axiomas de clase, de individuos, de cobertura y de cierre y otras definiciones importantes que necesitamos comprender, ¿sí? Para empezar, Protege es un editor que nos ayuda mucho a esconder la sintaxis. Nosotros vamos a empezar a ver en la parte de la implementación cómo existen diferentes sintaxis y las sintaxis, que son ahora sí como los lenguajes de implementación, sean bases de conocimiento u ontologías, pues estos lenguajes no todos son orientados a ser fácilmente elegibles por los seres humanos. De ahí que existen diferentes sintaxis para implementar las ontologías. En la parte en la que nosotros lo trabajamos es bien bonita porque estamos usando un editor y entonces en el editor, pues nosotros lo vamos a ver más, este... A lo mejor el editor les cuesta un poquito de trabajo, pero aunque no lo crean, el editor ayuda mucho a hacer todo lo que es el diseño y verificación de lo que estamos haciendo en la base de conocimiento. Pero sí vamos a ver la sintaxis, ¿no? Y las partes importantes de la sintaxis. Bien, también vamos a ver que esta parte que les estaba comentando acerca del mundo cerrado en el que se mueve el razonamiento es que se requiere... Derivado de eso es que se requiere hacer una explicitación, ¿sí? La explicitación aquí vista desde ontologías, pues se refiere como la axiomatización en general. Todo lo que vamos a hacer aquí son axiomas y axiomas y axiomas. Desde que creamos el primer concepto que hereda de Fink, que es como que la clase principal, desde ese momento estamos creando un axioma. Ahí estamos acertando que este es un axioma de un subconjunto. Entonces, un axioma lo vamos a ver como un conocimiento declarativo porque se hace una declaración y rigurosamente representado, el cual se debe aceptar sin prueba o demostración, ¿sí? Ustedes, al establecer sus axiomas, pues son los que diseñan la base de conocimiento y están estableciendo como los hechos, como las condiciones de los conceptos, de los roles y de los individuos, ¿sí? También los axiomas, pues tienen importancia, ¿no? Los axiomas no nos permiten representan rigurosamente el significado parcial o completo de los conceptos. Y es a través de los axiomas que nosotros vamos a poder contestar preguntas. Y las preguntas estas se corresponden con lo que es el concepto de la competencia de una ontología. Una ontología va a tener una competencia. ¿Cuál es? Pues está definida por una lista de preguntas, ¿ok? Pero bueno, para eso sirven los axiomas. Entonces, vamos a ver los tipos de axiomas. Primero, vamos a ver esta definición de Morbac, Wisner y Macquar, que nos dicen que una ontología tiene tres tipos de axiomas. Aparecen más, hay más tipos de axiomas que estos, pero estos son una muy buen, el principal punto de partida. Porque como ustedes se darán cuenta aquí, vamos a partir de axiomas que pertenecen al T-Box, ¿sí? A la parte terminológica. Entonces, aquí vamos a ver que existen las clases definidas y las clases primitivas, ¿sí? También tenemos clases hermanas y lo que son las definiciones cerradas, ¿ok? Vamos a verlas. En la parte de las clases definidas o las clases bien hechas, las clases correctas, ¿no? En estas, nosotros vamos a ver que vamos a especificar las condiciones necesarias y suficientes para la pertenencia de los individuos a una clase. Cuando decimos necesarias es, ¿cuáles son los requisitos mínimos? O sea, ¿cuáles son las características mínimas que deben de cumplir los individuos para pertenecer a una clase? Pero las suficientes, además, lo que estamos diciendo es no solamente las características mínimas, sino además estamos diciendo todas las que, las suficientes. O sea, no se necesita otra, ¿ok? Esa es una clase bien definida, ¿ok? Y vamos a ver ahorita un pequeño detalle para distinguir, bueno, ¿cuáles son las bien definidas y cuáles son las primitivas? Las clases primitivas son aquellas que establecen sólo las condiciones necesarias, ¿ok? Existe un principio de diseño de ontologías que nos indica, ¿sí? Que es preferible en todo momento tener clases bien definidas. Que la mayoría de las clases que pongamos sean bien definidas y en lugar de las primitivas, ¿ok? De tal manera que casi vamos a tener, pues, una serie de definiciones basadas en equivalencias, ¿no? Pero bueno, eso tiene, tiene un costo, ¿ok? Ya iremos bien. Enseguida, vean, vamos a hablar de los elementos que hay. Aquí hay un ejemplo para ir viendo los conceptos equivalentes de la lógica descriptiva ya muy aterrizada en OWL, ¿ok? Aquí vamos a ver a los conceptos como clases. Si ven aquí, esta anotación del simbolito rojo, pues, estamos diciendo que es una clase. Pueden ustedes pensar que es un conjunto también, pero esta es una clase en OWL, persona, enfermedad y dispositivo. También vamos a ver que existen los individuos. Y aquí son estos rombitos amarillos, los individuos que tenemos, este, ya acertados como miembros de cada concepto, ¿ok? Y también vamos a tener lo que serían los roles, ¿ok? Ahora, en OWL, los roles ya son, este, un tema un poquito más especializado, porque existen estos que son los Object Properties, pero también existen otros que son los Data Properties, ¿ok? Entonces, esos ya los veremos, este, poco a poco. Ahorita, estos son los mismos elementos que nosotros teníamos en la lógica descriptiva, como los vamos a ver aquí en OWL, como clases, como individuos o instancias, y como Properties, ¿ok? Aquí en OWL todo esto se llama Properties. Bien, en lo que corresponde a los axiomas de clase, ¿ok? El primer axioma que nosotros vimos, que fueron los axiomas de subconceptos que estuvimos viendo en la lógica descriptiva, pues aquí existen muchísimos, ¿no? En OWL. Esta es una de las relaciones más importantes que hay en OWL. Y se interpreta como IS-A, ¿sí? Este IS-A, ustedes a lo mejor lo habrán visto por ahí en Programación Orientada a Objetos. Cuando ustedes dicen que una clase es subclase de otra, realmente están diciendo IS-A, ¿sí? Entonces, esta subsunción, que es como el subconjunto, es una definición que tiene una semántica de ES-UN, ¿ok? Y todos los miembros de una subclase deben de ser miembros de su superclase, porque este es el requisito de la subsunción en ontologías. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Nuevamente, los círculos rojos son clases. Y tenemos, vean, tres clases. Hay, pues aquí, dos relaciones de subconjuntos, donde estamos diciendo que persona es una subclase de cosa, ¿no? Visitante es subclase de persona. Ahora, esto, hacer esto, genera un conjunto de interpretaciones posibles, ¿sí? En esta parte nosotros podemos leer bajo este ejemplo que persona subsume a visitante. Persona es superclase de visitante. Visitante es una subclase de persona. Y también podemos decir, por el requisito de la subsunción, que todos los individuos de la clase visitante son también una persona, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo de un axioma de clase en OWL. Pero en OWL existen otros, ¿no? Que este lo vimos por ahí para hacer algunas cosas que necesitábamos para la negación, ¿no? Está este de las clases disjuntas. En PROTEYEN, en la OWL, ustedes van a encontrar cuando se crean las clases hermanas, que dice sibling class, ¿sí? Sibling es un hermano o hermana. Entonces, en general, las clases hermanas deberíamos declararlas mutuamente disjuntas. Sin embargo, si no lo hacemos, si nosotros no explícitamente decimos que las clases sean disjuntas, entonces, este, pues se permite, ¿ok? Recuerden que en el razonamiento del mundo abierto en el que nosotros estamos, aquí lo que no explícitamente se establece, pues puede suceder. Si yo no establezco que dos clases sean disjuntas, entonces puede llegar a existir un individuo que pertenezca a dos, ¿ok? Entonces, vamos a ver... Ah, también es posible decir que las instancias, este es un tipo de axioma, pero ya sobre individuos, podemos decir que las instancias de una clase común se deben establecer como mutuamente distintas, ¿sí? Ese es otro tipo de axioma. Bien, vamos a ver en este ejemplo, Pero, recuerden, por el tipo de razonamiento que tenemos, OWL asume que, pues siempre que ustedes hacen clases hermanas, se pueden superponer. Es decir, que puede existir un individuo que pertenece a las dos, ¿ok? Entonces, esto aquí significa que un individuo puede ser de dos tipos. Puede ser visitante y habitante al mismo tiempo. En un sentido común de lo que nosotros conocemos como visitante y habitante, pues diríamos, esto está mal, ¿no? O sea, estoy de visita en mi propia casa, pues no. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, no? Hay que hacer que las clases sean disjuntas. Eso más o menos ya lo vimos en algunos de los ejemplos, cuando dijimos las clases disjuntas. Aquí vamos a ver, al explicitar que dos clases sean disjuntas, que entonces se separan visitantes conocidos de visitantes desconocidos, ¿no? Y esto significa que un individuo no puede ser ambos. No puede ser visitante conocido y visitante desconocido al mismo tiempo. Entonces, es importante que conforme ustedes hagan sus modelos o diseñen sus modelos, identifiquen si necesitan explicitar la separación de los conjuntos. De otra manera, lo estarían posibilitando, ¿ok? En los tipos de clases, ahora sí, esto recuerden que clase es concepto, ¿ok? En DL, en lógica descriptiva, las clases son conceptos. Bueno, aquí en OWL vamos a encontrar un montón de cosas. Vean, aquí están todos los rombitos. Los rombitos son el AVOX o, visto de otra manera, es el conjunto de todas las posibles interpretaciones que existen, ¿ok? Este es el... Ahora sí vamos a hablar como de nuestro universo, ¿no? Ahí están todos los individuos que existen en nuestra base de conocimiento. Bien, ¿cuáles son los tipos de clases que hay? Existe todo, ¿sí? En OWL, el todo, ¿recuerdan el símbolo que teníamos como tope? Es esto, es todo, como el conjunto de todas las posibles interpretaciones. Entonces, aquí existe el todo, ¿ok? Y luego también, ¿qué creen? Pues existe la nada, ¿no? Y ya les dije, la nada es un concepto importante, sobre todo en... Miren, cuando nosotros vamos a verlo desde todo lo que son los teoremas de la lógica descriptiva, las equivalencias entre expresiones, Entonces, nosotros necesitamos encontrar también la definición del conjunto vacío, en donde no existe ningún individuo o elemento para una interpretación, es decir, que este es un conjunto vacío completamente. Pero en el tema de las ontologías, si ustedes recuerdan el concepto de satisfactible, ¿sí? Si ustedes definen un concepto, y ese concepto tiene una serie de restricciones, pues tan elaboradas, vamos a decir, puede que lleguen al conjunto vacío. Miren, un ejemplo bien bonito, que a mí me parece que les explica muy bien, ¿cómo es que llegamos a la nada? Es cuando, no sé, las muchachas, ¿no? Uno les puede preguntar a las muchachas qué definan las características que les gustaría que tuviera el hombre de sus sueños, ¿no? O el hombre con el que se quisieran casar. Entonces, empiezan a pedir una lista de características que sea rico, que sea guapo, que sea fiel, que sea... que haya estudiado un doctorado, que tenga casa, que... Tantas restricciones van a llevar a una definición del hombre de sus sueños que se encuentra en el conjunto vacío, ¿sí? Entonces, esa es una definición de un concepto no satisfactible. Cuando ponemos las restricciones tales que no nos permiten encontrar ningún individuo que satisface todas las definiciones, ¿ok? También existe la clase primitiva. Recuerden esto que vimos de que son... existen las primitivas y también existen las clases bien definidas, ¿no? Entonces, en la clase primitiva son las que nosotros hemos hecho cuando hicimos, no sé, el ejemplo de la clase persona y que pusimos Juan, José y Alberto. Ahí estábamos haciendo una clase primitiva y además es nombrada. Si ustedes ven ahí que dice name, es que ustedes le pusieron nombre a la clase. Como diseñadores de la base de conocimiento, estamos haciendo la definición de un concepto que es nombrado. Está definido explícitamente, ¿sí? También existen, aquí sí, en OWL se le van a llamar clases anónimas. La diferencia entre una clase anónima y una nombrada es que la anónima ustedes no la definieron. La anónima es el conjunto de restricciones, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero vean, cuando ustedes definen una object property, por ejemplo, aquí hay una object property que se llama padece alguna enfermedad. Quiere decir que existe una object property que sale de alguna persona seguramente y llega hacia enfermedad. Entonces, la restricción, la definición de padece termina siendo una clase anónima. Si lo que ustedes hacen aquí de que padece SOM, enfermedad, es esta restricción de tipo existencial. Aquí, en el DL, en la lógica descriptiva formal, pues veríamos el existe alguno que padece punto enfermedad, ¿no? En el OWL, nosotros, en la lógica descriptiva que tenemos en nuestro DL query, recuerden que el existencial se convierte en SOM. Entonces, este SOM es una restricción, básicamente. Estamos diciendo que va a haber algún individuo al que le va a suceder que padece que una enfermedad. Entonces, esta es una clase anónima, no es una clase nombrada, ¿ok? ¿Qué otra cosa? También existen las clases bien definidas, ¿sí? Vamos a ver hoy cómo se hace eso de las clases bien definidas, pero aquí hay una clase que se llama infectocontagiosa. Esta es una clase bien definida, ¿ok? También tenemos en estas definiciones de las clases anónimas, no se les olvide, siempre que ustedes crean una restricción, siempre que crean una restricción, se construye una clase anónima, ¿sí? Esta es una clase no nombrada. ¿Y quiénes pertenecen a esta clase? Pues el conjunto de subclases e individuos que satisfacen la restricción, ¿sí? Entonces, aquí existen también las, el conjunto de posibles interpretaciones para una clase anónima, ¿sí? Las clases anónimas se aplican sobre clases, object properties y data properties, ¿ok? En las clases anónimas, que son las que vamos a trabajar más, pues básicamente las construimos con, pues esto, con operadores lógicos, ¿no? En el lenguaje que nosotros estamos usando en Protege, y pues está la unión, que es OR y la intersección, ¿ok? El complemento o la negación, la enumeración, porque existe la enumeración, no sea un listado explícito de los miembros de una clase y, bueno, todas las restricciones son clases anónimas, todas, ¿ok? Entonces, los miembros de una clase anónima son los individuos que satisfacen la definición lógica. Aquí, bueno, hay algunos ejemplos sobre restricciones. Vean, esto que está aquí, el padece, este es una object property, padece, si se fijan, bueno, esta interfase que ven aquí está en un protege medio viejito, pero desde aquel entonces existía, ¿no? Esto no cambia, lo que cambia es la interfaz, ¿no? Este padece tiene como dominio a la clase persona, ¿sí? Y el rango, esto que dice padece alguna enfermedad, es una restricción sobre esta object property, lo que quiere decir que aquellos que les suceda que parecen una enfermedad, que padecen alguna enfermedad, pues son el conjunto de individuos que pertenecen a esta clase anónima, ¿ok? Entonces, se crean clases anónimas cuando hacemos restricciones. Siempre, desde el primer momento que nosotros sobre de una clase ponemos restricciones, estamos creando además de la clase otras clases, ¿sí? Bien. También las restricciones de cantidad y de cardinalidad y de valor, pues sí, claro que existen. Está el existencial, que ya sabemos que se traduce en un sum, el universal se traduce en un only, son las restricciones. Esta es la parte donde aparecen las otras lógicas. Recuerden que la lógica descriptiva en sí es un conjunto de lógicas y cuando ustedes están utilizando estos restricciones de cantidad con el existencial o el universal o de cardinalidad máxima, mínima o de valor, en realidad están haciendo uso de otras lógicas, ¿no? En la parte de las lógicas descriptivas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí existen, por supuesto, aquí están los tipos de restricciones y cómo se traducen en la... En este de has value igual x en realidad se traduce a un value, ¿ok? Están las de cardinalidad exacta, cardinalidad máxima y por lo menos tantos, ¿ok? También vamos a ver en la parte en la parte de las clases bien definidas, ¿ok? Las bien, bien definidas son las que van a satisfacer las condiciones necesarias y suficientes. Cuando nosotros hacemos condiciones necesarias y suficientes, realmente tenemos una implicación en doble sentido, ¿sí? esto, nosotros lo que vamos a ver, este tipo de condiciones es una equivalencia, ¿ok? Esto, recuerden que este es el tipo de definición bien hecha que es deseable que existan en las ontologías todo basado en equivalencias, pero no lo hacemos tanto porque la verdad es que tienen un costo. En cambio, lo que son las condiciones necesarias, que son las clases primitivas, estas son las de subclase, tipo subclase, no es lo mismo subclase que equivalencia, ¿ok? Esa es la diferencia que hay. Aquí vemos un poquito una, una, bueno, esta es una definición de una persona puede padecer enfermedades infectocotagiosas o crónicas, ¿no? Aquí en padece son crónica o infectocontagiosa, pero vean, les voy a mostrar la parte de las equivalencias, bueno, no las tengo aquí, ahorita se las muestro. Vamos a ver cuando, cuando nos aparezca una cosa así de loca en el protége, es decir, cuando tengamos una inconsistencia, ¿qué va a pasar? Pues se va a poner todo rojo, así, ¿no? Este, nos va a marcar que hay muchas inconsistencias, entonces, es útil el empleo de las explicaciones, hay herramientas que nos permiten conocer las explicaciones, es decir, de dónde se derivan las inconsistencias, ¿para qué? pues para poderlas corregir, ¿ok? Entonces, esto, bueno, todo esto lo vamos a ver. Ya vimos entonces lo que es el mundo abierto, que es el mundo de las ontologías y que nosotros tenemos que hacer todo explícitamente, y en el mundo cerrado, ¿no? Ahí, este, lo que no está, pues no existe, ¿ok? Por último, no menos importante, existen estas definiciones, este tipo de axiomas que son, este, muy importantes, que son los de axioma de cierre o cobertura, ¿sí? Existe el axioma de cierre o cobertura sobre propiedades, nosotros no lo hemos visto, pero también es posible, axioma de cierre o cobertura sobre propiedades, y el axioma de cierre o cobertura sobre clases, ¿sí? Esto es lo que nosotros sí ya hicimos, porque teníamos que encontrar una negación, entonces nos adelantamos por ahí a este tema, porque esta definición de axioma es muy importante, ¿ok? Aquí lo que vamos a decir es que un axioma de cobertura o cierre, primero que nada, la clase que se está cerrando, vamos a tener una clase principal que es la que se va a cerrar, y esta clase debe de estar en una equivalencia, y la equivalencia de esta clase es la unión de las demás, ¿ok? Vean, en esta imagen que tenemos aquí, bueno, pues la clase a la que se le va a cerrar es esta de las especies, ¿sí ven? En la parte de acá, no tiene axioma de cobertura, esta de las especies, y vean, el conjunto de todas las especies, pues contiene algunos tres conjuntos de especies y otros individuos que pues andan afuera, ¿no? O sea, ahora sí que unos están sueltos y otros están adentro. Este es un error de diseño, ¿ok? El, bueno, la gente de lógica descriptiva diría que no, que esto no es un error, pero en el mundo de las ontologías, en la implementación, esto genera una de problemas, entonces debemos evitar esto, o sea, si nosotros creamos una clase y esta clase tiene subclases, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ningún miembro, ningún individuo debería estar afuera en la nada, ¿no? Por eso se hace el axioma de cierre. Primero, todas las subclases se hacen disjuntas, ¿sí? Recuerden, deben de ser disjuntas. Y por otra parte, no puede haber individuos afuera de alguna subclase. Si yo tengo una clase principal que es la equivalencia de la unión de las subclases, entonces, con la unión de las subclases, nada puede estar afuera, ¿sí? Esto a mí me parece muy lógico porque si nosotros vamos a clasificar un conjunto, clasificar significa dividir, ¿no? A repartir. Entonces, yo clasifico un conjunto en dos o en tres, pero entre esos dos o tres hay individuos que no pertenecen a nada, pues entonces ya se puso raro, ¿no? Imagínense que aquí yo tuviera la clase persona y dividida en hombres, mujeres y hubiera individuos afuera. Eso es no estar clasificando bien, ¿ok? No se trata de hacer, este, pues que tengan que ser exactamente dos clases, pueden ser más clases, pero la, el axioma de cierre o cobertura me ayuda a hacer las cosas mejor, ¿no? a poner a todos en su lugar. Bien, permítanme. Gracias.